¿Qué tal? Aquí estamos con el señor David Watchman de la compañía de LED Displays. Estamos configurando un nuevo sistema que pronto van a ver todos ustedes en nuestra página web brunowskistudios.com. Vamos a mostrarles cómo se instala y se hace advertising en estas pantallas fabulosas que son el LED. ¿No, David? Exactamente. Ahí les presento a David. ¿Algunas palabritas, David? Hola, mucho gusto conocer. Mi nombre es David Watchman. Muy pronto vamos a estar en vivo y en grabación haciendo promociones en nuestro nuevo producto que ya está agarrando el mercado en una gran manera. Y muchas gracias por su atención. Espero verte muy rápido y muy pronto. Gracias por su atención. Buen día. Para cualquier cosa puedes entrar a nuestra página de internet www.brunowskistudios.com y ahí vas a tener más información sobre estos fabulosos productos que Debbie está trayendo para que tú puedas hacer una publicidad más efectiva. Todo el mundo está buscando cómo hacer que la gente pare en tu negocio y vea exactamente la promoción que tienes, el descuento que tienes. Así que pronto estamos con más información. Chau, chau.